¡Uy! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón ¡Uy! Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Auch! Ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí ¡Auch! Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Y ni te crees que te estoy cerrando el ojo Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Auch! Pero ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí ¡Uy! Y no te vas a ir